La ex integrante de NMIX, Jeannie, quien ahora es solista de K-Pop, dejó JYP Entertainment y el grupo en diciembre del 2022, sorprendiendo por supuesto a los fans con su repentina salida. En aquel momento, JYP Entertainment compartió que Jeannie dejaría la compañía y el grupo debido a circunstancias personales y NMIX continuaría adelante como seis miembros. Luego, la idol realizó sus primeras apariciones después de haber dejado JYP y NMIX, así mismo debutó como solista. Sin embargo, a pesar de que han pasado los años, los internautas y fans todavía se preguntan cuál sería la verdadera razón por la que abandonaría JYP y el grupo, que no pasó ni un año que la idol debutara como solista en otra compañía. Si bien esa duda todavía sigue en el aire, los internautas tienen las sospechas de que los miembros de NMIX continúan teniendo una linda amistad, aunque no sea públicamente. Ahora, recientemente los internautas notaron que Jeannie asistió a uno de los conciertos de NMIX realizados para los fans, ya que un fan asistente al concierto logró capturar un momento en el que se puede apreciar supuestamente a Jeannie. Pero en cuestión, rápidamente se volvió viral en las redes sociales y comunidades en línea. Y mientras los fans están felices de ver a Jeannie asistiendo a un concierto de NMIX, se sienten un poco desanimados al imaginarse que Jeannie podría estar frente al escenario y no en una butaca. Asimismo, sin embargo, hubo algunas personas que no estuvieron muy seguros de si la persona en el video se trataba de Jeannie, ya que, según la idol, ese día había mencionado que había ido a comer después de la práctica, lo que muchos aún tienen sus dudas de si es Jeannie o no.